En Tierra del Fuego sabemos que estar conectados con el continente es fundamental. Por eso, cuando supe los problemas que se vivían en el aeropuerto de Río Grande, me reuní con autoridades nacionales para encontrar una solución inmediata. Juntos, gestionamos el envío de una autobomba con todo el equipamiento, que ya está en servicio para garantizar la seguridad de la terminal y de los pasajeros. Ahora Río Grande vuelve a tener un aeropuerto funcional para todos los fueguinos. Gracias.